qué pasó mi piso y canelo tú vas el canelix lo bañamos al wey que andaba bien pinche mogrosa no hace que cortarle sus rostras porque ya está bien lleno de bola a su pelo ay abuelo que diga me acordé del abuelo ya ves canelo me acordé del abuelo que el paz descanse muy buenas tardes a todas a toda la gente que ve mis aburridos videos si luego no tienes nada bueno que subirme ya nada más de verlo me aburro así luego yo hago cuando ve un video y ya le cambio y ya veo otra cosa y ya no ves pues aquí andamos todavía en Jalisco terminando unos pendientes haciendo algunas chambas pero ayer me llevé una decepción pero bien gacha pero gacha no entiendo a la gente a veces a la gente o a lo mejor el señor tuvo un mal día no sé no no entiendo véngase le voy a explicar ayer ese carro que está ahí blanco ese que está ahí vino me tocó porque yo puse el milón ahí acá de este lado de la mojarra se los voy a enseñar ven para acá canelo no te salgas miren ahí ahí le puse bueno ese señor me vino a tocar en la noche creo que el lunes o martes ven, 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 ven ven para acá me vino a tocar diciéndome buenas noches vecino digo buenas noches le digo oiga es mecánico le digo si dice ay qué bueno que que hay un mecánico por aquí porque es difícil conseguir un mecánico bla 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 quisiera que me revisara mi carrito dice porque ya tiene como tres meses que no arranca así me dijo pues es una gol viejita hay muchos mecánicos que ya no les quieren meter el carro a los carros viejos que diga mano a los carros viejos y yo dije pues por qué no al fin de cuentas es chamba no dije ok sí le digo y ese era como las nueve en nueve casi diez de la noche por eso luego nunca es bueno que el mecánico tenga su taller en su propia casa porque los vecinos lo van a oiga oiga maestro oiga esto y puta y uno no sabe decir que no digo ok me dejó las llaves con su mamá me dejó la batería ya fui lo cheque este no arrancaba exactamente pero más bien por la experiencia que yo tengo de años pues yo para lo que yo vi pues era el este el tiempo porque era el tiempo me dice que él veía fíjense fíjense cómo son las cosas que él veía este así que vídeos de youtube de youtube ya muchos piensan que porque ven vídeos de youtube yo no digo que está mal o sea está bien luego para que nada más actualicen y no los chamaquen los mecánicos no o se los quieran robar te dice que él veía los vídeos de youtube de youtube y nunca le digo ok bueno como dicen zapatero a tu zapato y ya me dejó las llaves y todo ya el siguiente día fui lo cheque le puse el tiempo y todo y no arrancaba dije bueno la tapa de la acá la tengo la tapa del distribuidor este aquí está estaba rota y yo dije bueno para hacer este para hacer pruebas pues le quito la tapa del distribuidor de mi carro de mi carro dije lo que compro esta tapa porque aquí desgraciadamente por refaccionar acercas no hay entonces ya aproveché que fui a arreglar un bocho ya aproveché para comprarla por allá dije bueno ya agarré en lo que uno diagnostica y todo dice no arrancaba no arrancaba cheque la tapa y todo y resulta que en el tiempo en el engrane de arriba que lleva un engrane en la parte de arriba este no trae marcas y dije bueno como chinado lo pongo a tiempo si no trae marcas pues lo que yo hice fue quitar la tapa del distribuidor para ver donde iba la esta la escobilla apuntando hacia que hacia que cable y quité la tapa de arriba la de punterías para checar el traslape este valvular y ya lo puse con el traslape valvular porque su engrane no traía marcas no traía marcas como como este engrane miren ay aquí tengo uno a ver aquí tengo uno como este que no trae este pues trae el punto aquí y su engrane que traía pues ya estaba viejito y no traía punto ni en la parte de atrás porque aquí traen otros puntos diferentes dije bueno lo va a hacer contra el lape valvular ok y agarre le quité la tapa cheque como estaba el árbol lo puse a tiempo moví el distribuidor lo aflojé para que en el para más o menos me entiendan para que este diera el número 1 3 4 y 2 así apuntando hacia esto así ven para acá tú donde vas es que hay un perro allá y no me lo voy a agarrar y este y ya afortunadamente pues ya arrancó chin arrancó pero con la tapa quitada de la de las válvulas ya arrancó y este dije bueno ya arrancó voy a comprar la tapa para cambiársela porque estaba rota y brincaba chispa y me fui y ya regresé como a las 11 el señor no sé si andaba borracho no sé si andaba drogado no sé no sé no sé la verdad desconozco este me la vino a hacer de emoción que porque si yo no sabía cómo hacer las cosas que para que le metí a mano que eso no estaba dentro de lo que tenía que hacer le digo como como cree como cree y que los cables rotos y que los jale no pues qué pasó ya fui a ver y exactamente había quitado esa tapa y como que jaló los cables el mismo y le quitó el 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 cómo se llama el carburador y que porque estaba flojo el distribuidor y que porque estaba lleno de aceite y ya le expliqué entonces no pero es que yo he visto que por eso señor es que su engrane no trae marca y yo tuve que hacerlo con traslape valvular abrir y checar que la leva no esté pisando las válvulas nada más eso tuve que hacer no dice la verdad no me gusta cómo trabajó y que no sé qué hay que verlo se puso bien loco no sé si lo hizo este por no querer pagarme o no sé y yo por la verdad discutir con un cliente no me gusta no me gusta porque es nada más discutir con con gente ignorante entonces agarré me dice pásenme las llaves y pásenme mi batería ok y me dice cuánto le debo no me debe nada digo no me debe nada porque realmente pues éste está está diciendo que yo no sé trabajar entonces no sé trabajar y no me debe nada ok nada pero es que la tapa la compró la tapa no me dio usted ni un peso yo la compré de mi bolsa así que si la quiere comprar vaya a comprarla no se la voy a vender ya se fue bien en cauna eran como a las doce doce y media casi una y llega y me vuelvo a tocar ¿qué pasó? no es que mi batería que no sé qué que ya la golpeaste que a lo mejor la cambiaste y que dije no mames no mames y yo le dije que onda con pavo vienes drogado o vienes borracho porque yo creo que esos temas y a esta hora de la noche pues no debe de ser yo creo que existe el día de mañana este y pues tú me digas ¿no? que es lo que no te gustó nada que mi batería y ya le expliqué y todo y le dije mira si se trata por dinero yo te la pago pásame tu batería pásame tus pinches cables y te lo pago no hay ningún pedo nada pero es que no se trata de eso o mejor dime que no querías pagar y punto ¿para qué le hacemos a la jalada? nada pero es que no sé qué y que se puso bien loco dije ay a fin de cuentas ahora te llamo una pinche patrulla y a la chingada y pues a veces uno no entiende los bueno debo de entender a los clientes porque ellos pagan por por este por un servicio ¿no? pero tampoco nos van a venir a decir que es lo que tiene que hacer uno porque ellos también en su trabajo lógico ya saben su trabajo y ya saben lo que tienen que hacer y no te van a ir diciendo es que esto no me gusta tienes que hacer así claro